Bienvenidos. Antes de comenzar con nuestro curso, vamos a ver una introducción, algo resumido para ver los diferentes conceptos y herramientas de tecnología que hay detrás de los microservicios. Bien, lo primero es, ¿qué son los microservicios? Hay varias definiciones que son aceptables, pero quizás la más típica es decir que los microservicios son un conjunto de componentes pequeños que son autónomos y colaboran entre sí para llevar a cabo una gran tarea, una aplicación. Todo lo contrario a lo que es una gran aplicación que hace todo, es decir, un proyecto que dentro tenemos todas las funcionalidades, la lógica de negocio y se le conoce como monolito o monolítica, una aplicación que hace todo. Bueno, y la gran ventaja de usar microservicios es que podemos dividir esta gran aplicación y la podemos descomponer en mini aplicaciones o módulos, que serían nuestros servicios, separados entre sí, diferentes, cada uno cumple su propia tarea, su propio rol, con su dominio, su lógica de negocio. Por ejemplo, unos servicios se encargan del registro usuario, otro servicio se encarga de la autenticación, otro de las facturas con sus líneas, otro de los clientes, de los productos, en fin. Y así cada uno tiene sus propios límites y cumple con una tarea en específico. Cada uno con su lógica de negocio, cada uno se conecta a base de datos distintas. Por ejemplo, podríamos tener un microservicio que se conecta a una transaccional, otro microservicio que se conecta a una base de datos no SQL, por ejemplo, con Mongo. Y también podríamos tener un conjunto de microservicios que trabajan en base a los mismos datos, a la misma base de datos. Bien, entonces, resumiendo, la diferencia entre usar microservicios y usar una aplicación monolítica, que trae todo, incluye todo, dentro del mismo proyecto, es que los microservicios es mucho más fácil, es mucho más simple adaptar nuevos procesos, incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, como son más pequeños, estos se pueden actualizar e emigrar a nuevas versiones en poco tiempo, versus cambiar toda una aplicación entera. Incluso podríamos tener un microservicio con una versión distinta, por ejemplo, de Spring, de Spring Boot, que otro microservicio. Podrían trabajar en diferentes versiones. Así como también podríamos tener implementado un servicio con Spring MVC, lo típico, y API REST. Pero otro servicio implementado con Spring WebFlux, con programación reactiva. Como son independientes, son separados, no hay ningún problema. Podemos adaptar a nuevas tecnologías, incluso en diferentes lenguajes de programación. Podríamos tener un microservicio escrito en Java, con Spring Boot, otro, con Python, otro, con Node.js, en fin. Bueno, y en una aplicación monolítica, esto es imposible. No podemos adaptarnos a nuevas tecnologías, a nuevas versiones, nuevos cambios, nuevos lenguajes, ya que está todo dentro del mismo proyecto. Otra ventaja de los microservicios, a diferencia del monolito, es que los tiempos de liberación son mucho más rápidos. Al ser más pequeños, es mucho más rápido liberar una nueva versión. Versus una gran aplicación que hace todo, crear una nueva versión o desarrollar estas aplicaciones, toman mucho más tiempo. Además que involucran mucho más cantidad de personas trabajando. Un equipo de desarrollo mucho más grande, con muchas personas. Versus los microservicios. Como son más pequeños, el equipo de desarrollo también es más pequeño. Y por lo general, cada equipo de desarrollo trabaja en un microservicio distinto. O podríamos tener un equipo que trabaja con algunos microservicios. Y otros con otros. También es mucho más fácil escalar nuestras aplicaciones en la nube con microservicios. Como por ejemplo, podríamos tener varias instancias desplegadas de nuestro microservicio, del mismo servicio, en diferentes servidores. Podríamos utilizar balanceo carga, para determinar qué instancia es la más adecuada. En fin, veamos algunas características. Función única. Bueno, tal como había comentado, los microservicios cumplen una tarea, un rol en específico. Pero dentro de esta tarea, puede realizar muchas cosas. Pero todas ellas son relevantes para esta función única. Para esta tarea del microservicio. Puede realizar varios procesos, fragmentos de códigos, en fin. Pero siempre para llevar a cabo esta función. Son independientes. Cada microservicio está desplegado en un servidor HTTP distinto, en puertos diferentes. Cada uno se ejecuta en su propio proceso. Y se comunican unos con otros mediante recursos que son bastante ligeros. Como Redful, con el protocolo HTTP. Se pueden implementar no solamente con Java, con Spring Boot. También en diferentes lenguajes. Y se pueden conectar a diferentes bases de datos transaccionales, no SQL. Pero eso no significa que no trabajen juntos. Si no son independientes, pueden tener diferentes tecnologías. Pero se pueden comunicar y pueden interactuar unos con otros. Entonces, para resumir, independientes significa que los servicios no conocen la implementación de los demás servicios. Además, se pueden testear, se pueden desplegar, escalar, monitorear y mantener de forma independiente. Cada uno por separado. Registro y el autodescubrimiento del servicio. El punto más importante es que abstrae completamente, desacopla completamente de nuestro código, la IP y el puerto del microservicio. Donde está publicado. En vez de utilizar estos códigos que son en duro, esto se maneja de forma automática. A través de un identificador. Cada servicio se le asigna un nombre. Se registran. Como por ejemplo, volvamos para atrás. Acá tenemos diferentes microservicios. Que se registran dentro de un servidor de nombre. Por ejemplo, utilizando Eureka. Que es desarrollado inicialmente por Netflix. Pero bien. Cada que se despliega un microservicio, se comunica con este servidor y le pasa sus datos. Le pasa el puerto y la IP. Donde está publicado. Y por supuesto, su nombre. Su nombre o identificador. Esto queda registrado en este servidor de nombre. Luego, cuando otro microservicio se quiere comunicar con este. Lo que hace, en vez de hacerlo a través del puerto y la IP. Ya que no lo conoce. No tiene idea de que puerto ni que IP está publicado. Simplemente pregunta a este servidor de nombre. Por este microservicio. Pero a través del nombre. Del identificador. Y le entrega un registro con su ubicación. Con el puerto y con la IP. Pero por debajo. De forma transparente. Nosotros como desarrolladores no lo vemos. Todo de forma automática. Y por detrás de escena. Se conecta con estos datos. Entonces, es importante saber que cada vez que desplegamos un microservicio. Automáticamente. Le va a decir al servidor. Hey, yo ya estoy disponible. Estoy publicado. Y estos son mis datos. Este es mi puerto. Este es mi IP. Y este es mi nombre único. Y como respuesta. Bueno. Lo registra el servidor. Y además le entrega información. De los demás microservicios que están desplegados. Entrega el registro. Por lo tanto. A través de este nombre. Cada microservicio sabe. Dónde encontrar el otro microservicio. Y justamente eso es lo que es el autodescubrimiento. Ya el puerto del IP no nos interesa. Queda completamente desacoplado. Y abstraído de nuestra aplicación. Autoescalado. Y agilidad. Otro tema y concepto muy importante. Como por ejemplo. Podríamos tener una aplicación como Amazon. Incluso como Udemy. Que en cierta época del año. Tiene una gran cantidad de actividad. Promociones. Mucha carga de usuarios. Muchas visitas. Miles y miles. Actividades diarias. Incluso quizás millones. Y tenemos que manejar estos recursos. De forma ágil. Autoescalar nuestra aplicación. Y es ahí cuando publicamos. Desplegamos. Más instancias. De estos microservicios. Para poder atender. A todas estas peticiones. A todos nuestros clientes. Entonces. En esa época del año. Bueno. Podemos contratar más recursos. Más servidores. Y publicar. Desplegar. Más instancias. De este microservicio. Y autoescalar. Sin importar. En qué servidor está publicado. Cuál es el puerto. Cuál es la IP. Porque recuerden. Que eso lo maneja. De forma automática. Con el autodescubrimiento. Eso lo maneja. Y lo registra. El servidor de nombre. Y esta característica. El autoescalado. Es la esencia. De los microservicios. Porque ya nos sería necesario. Tener una gran infraestructura. Un servidor robusto. Potente. Con mucha memoria. Con mucha capacidad. Para atender. Durante todo el año. Las cargas máximas. No es necesario. Solamente atendemos. Las cargas máximas. En ese momento. Cuando es necesario. Se autoescala. Nuestro servicio. Podemos desplegar. Más instancia. No es necesario. Tener una infraestructura. Estática. A gran escala. Para garantizar. Las cargas máximas. De forma constante. Durante todo el año. Entonces. Para resumir. Es a pedido. Es sobre la demanda. Se puede escalar. De forma automática. Según la carga. En ese momento. O tiempo. En particular. Bien. Confiabilidad. Tolerancia a fallos. Bien importante. Porque estamos trabajando. En un ambiente. En un contexto. Remoto. Varios microservicios. Que están publicados. Ya sea. En el mismo servidor. O en diferentes servidores. Se comunican de forma remota. Mediante. API REST. Peticiones HTTP. Pueden ocurrir. Errores. Pueden ocurrir. Problemas de latencia. Timeout. Problemas de conexiones. En fin. Bueno. Y acá. En la arquitectura. De microservicios. Hay algoritmos. Herramientas. Que se encargan. De manejar. Esta tolerancia a fallos. Como por ejemplo. Si ocurre un timeout. Dar un camino alternativo. Ejecutar otra instancia. O otro método. De ese microservicio. En caso. De que falla. Y después vamos a ver. Que con Spring Boot. A través de Spring Cloud. Esto se resuelve. Con el framework. Con la herramienta. Highstrix. Que también es desarrollado. Por Netflix. Y se implementa. En Spring. Bueno. Y esto también permite. Evitar. Errores en cascada. Como por ejemplo. Si un microservicio. Se comunica con otro. Y este otro con otro. Pero el último falla. Van a fallar todos. En cascada. Y vamos a tener un quiebre. De nuestra aplicación. Entonces por eso es importante. Manejar. Esta tolerancia a falla. Y dar opciones. Caminos alternativos. Bien. Otra característica. Es el balanceo de cargas. Como por ejemplo. Cuando hay varias instancias. Del mismo servicio. Es necesario. Distribuir las cargas. Entre ellas. De forma equitativa. Bueno. Y como funciona. Se utiliza el nombre. De este servicio. Microservicio. Que queremos consultar. Que queremos comunicarnos. Y a través de este nombre. Le preguntamos. Al servidor de nombre. Que nos dé todas las instancias. Que están disponibles. Bueno. Y por supuesto. Nos entrega el registro. Con las diferentes instancias. De ese microservicio. Con sus ubicaciones. Con el puerto. Y la IP. Y a través de un algoritmo. De balanceo de carga. Se va a determinar. Cuál de esas instancias. Es la más conveniente. Y se va a ejecutar. Pero todo esto. De forma automática. Con diferentes tipos. De balanceo de carga. Diferentes algoritmos. Basado en tiempo de respuesta. En aleatorio. Y el que viene por defecto. Round robin. En fin. Diferentes técnicas. Y la herramienta. Que se encarga de esto. En Spring Boot. Es Rebon. O Reben. Que también. Desarrollado por Netflix. Bien. Casi toda esta tecnología. Fue inicialmente. Desarrollada por Netflix. Netflix. Es el principal. Propulsor. De esta nueva ola. De este nuevo mundo. De los microservicios. Configuración centralizada. Muy importante también. Supongamos una aplicación. Con muchos microservicios. Con varios. Más de 10. Cada uno podría estar ejecutándose. En instancias diferentes. Un microservicio. Con diferentes instancias. Incluso con diferentes entornos. Cada instancia. Va a estar en un entorno distinto. Como por ejemplo. Entorno de desarrollo. Entorno de producción. De pruebas. En fin. Bueno. Y que pasa con la configuración de cada uno. Cada uno maneja mucha configuración. De forma independiente. Entonces si tenemos por ejemplo. 50 microservicios. Y cada uno de estos. Podría estar en diferentes entornos. Desplegados. Vamos a tener mucha configuración. Y lo importante es centralizar esta configuración. Para que el área de operaciones. Pueda administrarlas sin problema. En un único punto. Bueno. Y para eso. Spring Boot. Nos provee. Spring Cloud Config. Justamente para centralizar. Esto se configura dentro de un servidor. Y utiliza como repositorio. Para guardar estas configuraciones. De cada microservicio. En cada entorno. Utiliza HIT. Por defecto. Aunque también lo podemos guardar. En archivos properties. En algún directorio local. Bien. Podríamos tener más características. Pero estas son las más importantes. Bueno. Para finalizar. Quería resumir un poco. Las ventajas. Entonces. Que tienen los microservicios. Versus. Tener una aplicación completa. Una aplicación monolítica. Bueno. Recuerden que. Una arquitectura de microservicios. Nos permite. Mayor innovación tecnológica. Poder adoptar. Nuevas tecnologías. Y procesos. Podríamos tener. Microservicios. Más antiguos. Pero también otros. Más modernos. Con nuevas versiones. Nuevas tecnologías. Nuevos lenguajes. En fin. Nuevo framework también. También. Otra ventaja. Importante. Permite reducir los costos. Debido. Al autoescalamiento dinámico. Hacia arriba. Y hacia abajo. Hay una reducción significativa. De los costos. Porque solo se usa. Lo que se requiere. Lo que se necesita. Durante el tiempo. Que lo necesitemos. Pero nada más. Otra ventaja. Tiempo de liberaciones. Más rápidos. Comparados con los monolitos. Ya que estamos desarrollando. Componentes más pequeños. Es mucho más fácil. Lanzar microservicios. Rápido. En comparación. Con una sola aplicación grande. Podemos liberar. Podemos traer. Nuevas características. Más rápido. Al mercado. Y por último. Pequeños equipos de trabajo. Podemos dividir el trabajo. Y el equipo. A través. De los microservicios. Cada equipo se enfoca. En un servicio específico. No se necesita saber. Todo el funcionamiento. Completo. Interno. De los demás equipos. Solamente las interfaces. Los métodos. Que necesitamos invocar. Y nada más. Bueno. Y por supuesto. Que entre los equipos. Tiene que haber. Una comunicación. Estar al tanto unos con otros. Pero sin saber. Sobre los detalles. Y las implementaciones. Y cada servicio. Puede implementarse rápidamente. Tan pronto. Como esté listo. Bien. Por ahora. Nada más. Nos vemos.